Hola, soy América Moresky y estas son las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Como cada año, Forbes publicó la lista de las 100 mujeres más influyentes de México. En esta ocasión apareció Elisa Carrillo, quien sigue siendo un ejemplo de lucha y excelencia, nuestro reconocimiento a las seleccionadas. Si te gustó el podcast de Spotify Renegades Born in USA, de Barack Obama y Bruce Springsteen, te informamos que en octubre próximo lanzarán un libro. ¡Ya puedes preordenarlo! La riqueza cultural de Perú podrá ser conocida en su recién inaugurado Museo Nacional de Arte, MUNA. El recinto presenta la vastedad de la cultura peruana, desde su antigüedad hasta nuestros días. La ciudad marítima y mercantil de Liverpool, Inglaterra, dejó de formar parte del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. El motivo fue la pérdida irreversible de atributos y valor universal. Una llamada de alerta para otras ciudades y gobiernos. Con mejores noticias relacionadas con el Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO, el paisaje de la luz de la capital española recibió esta distinción. El paseo comprende edificios, monumentos y áreas verdes, desde la Puerta de Alcalá hasta la histórica estación de Atocha. ¡Felicidades! La Bienal de Cine de Venecia anunció que vuelve cineasta Michel Franco, ahora con la cinta Sundown, con la que compite por el León de Oro. El filme es un thriller que trata de una familia inglesa en Acapulco. El Parque Guanajuato Bicentenario, ubicado en Silao, Guanajuato, presenta la exposición Vampiros, Mitos y Realidades, una muestra que expone reproducciones actuales y de época de sus singulares personajes de ficción. Hace 39 años se abrió uno de los museos de arte más importantes del país. Desde su inicio, el recinto se convirtió en referente de las mejores exposiciones y arte mexicano de distintas épocas. Felicitamos a quienes han hecho posible la existencia del Museo Nacional del Arte. El 30 y 31 de julio se llevará a cabo la Cumbre de Roma de los Ministros de Cultura del G20, la cual revisará el estado de cultura y abordará el tema del expolio del patrimonio de países pobres. ¿Estás listo, Vivo? Vivo es la película musical animada que se estrenará en Netflix. Con música de Lin Manuel Miranda, presenta un mono capuchino amante de la música que emprenda un viaje de La Habana a Miami. Este 7 de agosto, no te puedes perder el lanzamiento del sencillo Un Canto por mi América Latina, un tema dedicado a la tierra y a la resistencia de nuestros pueblos. Una colaboración de El Ovid con Magane y la percusionista Rocío Ruiz. Búscala en plataformas musicales. Estas fueron las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Yo soy América Moresky. Hasta la próxima.